Música Quiero hacerle un homenaje a dos personas que son jesuitas desde que su madre lo trajeron al mundo. Uno de ellos me corría por la sangre, tan chiquitito, pero con un corazón tan grande como la Torre de los Humanos. Ese era mi tío José Antonio, que luchó por su vida a lo máximo. Y otra persona también, desde chiquitita, que me vio vivir detrás mía. Ese Juanito Verde la Olla, Juanito José. Gracias. Siendo tu monje. Siendo tu monje de soledad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Madre de Dios. Ay, 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 ay Oh, bendito Oh, mi viento era soledad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por ese hijo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Divino Mi viento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh de eso costadero Pon cuidarme el suelo que va debajo luce reina y señores ¡Ale, hey, oh!